El día de hoy estaremos hablando sobre los NFTs, te voy a estar dando una visión global de todo lo que yo he investigado porque la cantidad de dinero que se está moviendo dentro de este mercado es impresionante. Si quieres saber más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. ¡Vamos! Los NFTs no son más que piezas de contenido que pueden ser, por ejemplo, imágenes como estas, pueden ser videos, pueden ser canciones, inclusive pueden ser hasta tweets, pueden ser cualquier fotografía que tú mintees, que tú desarrolles dentro de una cadena de bloques y simplemente lo subas a este tipo de plataformas donde las puedes intercambiar por criptomonedas. En este caso, yo te voy a estar mostrando dos páginas web donde puedes ver todo este tipo de información y cualquier cosa que sepas que yo no lo haya dicho en este video, por favor, te agradecería que me lo dejases acá abajo en los comentarios porque yo he estado analizando muchísimo estos mercados para ver la forma en la cual nosotros podemos hacer dinero aquí. Una de las páginas muy interesantes que conseguí se llama rarity.tools, ¿ok? Puedes buscar esta página web en Google y aquí te van a estar saliendo muchísimas colecciones de varios NFTs, ¿ok? De varios NFTs que vas a poder comprar y vender en este mercado. La idea general, básicamente, es tratar de comprar los que son por ahí más demandados a un precio económico, ¿ok? Y luego salirlos a vender muchísimo más caros. Por ejemplo, la colección o una de las colecciones más importantes en este mercado de los NFTs se llama CryptoPunks. Por lo menos fueron de los primeros que salieron. Yo recuerdo haber escuchado muchísimo este nombre en el pasado porque llevo ya en el mercado de criptomonedas mucho tiempo y me recuerdo de haber escuchado de los CryptoPunks. Fíjate que aquí en el mercado hay miles. Son básicamente imágenes, ¿ok? Bastante pixeladas de varios muñecos interactuando con varias cosas. Algunos tienen cigarros, algunos tienen sombreros. Otros tienen lentes, entre muchas otras características que definen estos CryptoPunks. Lo más interesante de todo esto es que nosotros podemos ver qué es lo que ha pasado en cada uno de ellos. Si nosotros le damos clic, ¿ok? Y vamos hacia el sitio web OpenSea, que es el otro sitio web del que te vengo a hablar a día de hoy, que básicamente es el mercado donde la gente compra y vende este tipo de NFTs. Nosotros podemos ver el historial de lo que ha pasado con este CryptoPunk. Por ejemplo, este fue comprado con cero Ethereum prácticamente hace cuatro años. Pero te aseguro que si este CryptoPunk estaría ahorita en venta, costaría muchísimo más de los cero Ethereum que se pagaron en el pasado, hace cuatro años por él. Yo voy a estar revisando aquí en este mercado a ver si conseguimos un CryptoPunk que tenga algún precio en el mercado. Yendo a OpenSea, nosotros podemos ver todo el historial que ha pasado con este token, que es un token dentro de la cadena de Ethereum. Este es un token, CryptoPunk número 7971, que está dentro de la cadena de bloques de Ethereum. Y nosotros podemos revisar obviamente todo el historial que es lo que ha pasado con este token. Y te darás cuenta que al menos este ya fue comprado hace algunos ocho meses, ¿ok? Por un valor de 85 Ethereum. Y aquí estamos ya empezando a ver precios realmente ridículos de lo que puede estar pasando con este mercado de los NFTs. Y por eso es que yo estoy muy muy incentivado en tratar de entender lo máximo posible este mercado de NFTs para tratar de lucrarme. Porque este CryptoPunk y muchos otros en un pasado no costaban nada. Muchos lo compraban con muy poco Ethereum, ¿ok? Como viste en el anterior con cero Ethereum y ahorita en el último año básicamente que ha explotado toda esta fiebre, ya hay personas invirtiendo una buena cantidad de dinero en eso. 85 Ethereum a día de hoy, este te puede parecer un número pequeño para los que estamos en el mercado, es una cosa impresionante porque 85 Ethereum al día de hoy estaremos hablando de multiplicar 85 Ethereum por este precio, ¿ok? Porque cada Ethereum a día de hoy cuesta $3,300 dólares aproximadamente. Si tú sacas en una calculadora lo que son 85 Ethereum sería multiplicar 85 por mínimo $3,300 dólares. Estamos hablando de que alguien pagó $280,000 dólares, ¿ok? Literal por este CryptoPunk, ¿ok? Y de hecho no es una persona ni siquiera que lo haya listado. Todavía no lo ha listado ni siquiera para vender. Entonces imagínate esta persona que lo compró al precio que lo va a tratar de vender en un futuro. O sea, la locura total si ya están pagando este tipo de precios por estos CryptoPunks, ¿ok? Es solamente ir a esta página web, Rarity.tools y ver todas las colecciones de NFTs que hay aquí, tratar de ver e investigar mucho más allá de todo lo que está pasando, tratar de meterse dentro de ese mercado de NFTs y averiguar muchísimo. No solamente los precios, sino cuántas personas lo han estado demandando, cuántas personas lo han estado viendo. Por ejemplo, este CryptoPunk es el CryptoPunk número 7804. Y fíjate que aquí lo han visto más de 89.000 personas. O sea, ha sido un personaje o ha sido una caricatura que ha sido muy demandada. Mucha gente lo ha estado viendo. Por ejemplo, en este caso sí se ve que tiene bastante interacción, porque hace cuatro años hubo una persona, ¿ok? Pagó cero o una cifra muy cercana a cero en ese momento por esta pieza de contenido. Y hoy por hoy esta persona puede llegar a ser de un día a otra millonaria. ¿Por qué? Porque ya este CryptoPunk está colocado en el mercado por un valor de 4200 Ethereum. Si ya viste que tan solo 85 Ethereum ya eran esta cantidad de dinero, ni siquiera voy a sacar la cuenta de cuánto representan 4200 Ethereum, pero se están viendo cifras muy, muy locas. Estos al menos que yo te he estado mostrando, todavía no sale alguien que lo haya comprado o vendido, pero vamos a ver varios, a ver si consigo alguno, donde haya tenido alguna interacción, ¿ok? Donde muchas personas lo hayan estado comprando. Y obviamente acá en el área dentro de OpenSea, en el Trading History, tú ves exactamente este CryptoPunk de qué wallet a qué wallet se ha movido. Y allí nos puede dar una idea de más o menos el historial que lleva, ¿ok? Básicamente aquí nosotros tenemos que tratar de ver muchísimos y ver dónde es que se están viendo los mejores resultados, los mejores retornos. Y aquí, por ejemplo, tenemos lo que yo te estaba tratando de buscar, ¿ok? Tenemos exactamente el ejemplo que te quería mostrar. Por ejemplo, aquí hubo una persona que puso este CryptoPunk hace algunos meses, ¿ok? Dentro de lo que sería el mercado de OpenSea. Lo puso a un precio de 100 Ethereum, ¿ok? 100 Ethereum multiplicado por 3300, estamos hablando de 330 mil dólares, ¿ok? Esta persona colocó ese personaje dentro del mercado. Una persona llamada Dani, ¿ok? Lo estuvo adquiriendo, ¿ok? A ese precio. Y luego lo estuvo vendiendo en 550. O sea, estamos hablando de que esta persona hizo de beneficio bruto, de beneficio neto, 450 Ethereum, comprando un personaje en 100 Ethereum, que ya es una cosa impresionante, a lo que sería 550 Ethereum, que es una cosa todavía más impresionante, teniendo un beneficio neto de 450 Ethereum. Obviamente, si sacamos eso al mercado actual, al precio del Ethereum, estamos hablando de que tuvo una rentabilidad espectacular, ¿ok? Estamos hablando de números realmente impresionantes, que yo no sé cómo es que se está moviendo tanto dinero dentro de este Marketplace, ¿ok? Pero bueno, dentro de lo que sería el mercado en general, hay muchas piezas de contenido que se están moviendo como los CryptoPunks. Yo al menos lo que te puedo decir que más he estado viendo acá en esta página de Rarity.tools, han sido las mejores colecciones donde se están moviendo todos los días una buena cantidad de Ethereum. Por ejemplo, aquí te dice que el volumen en los últimos 7 días, por ejemplo, este proyecto, se han estado moviendo 10.411 Ethereum, entre personas que están comprando activamente piezas de contenido muy similares a estas, ¿ok? Por ejemplo, en CryptoPunk, que es la pieza de contenido o el mercado que te estoy mostrando, se han movido 487.000 Ethereum. Eso, digamos que suena fácil de decirlo en número, pero esto en dinero fiat, o sea, en dinero en dólares, es una muy buena cantidad de dinero y por eso es que yo me estoy adentrando, tratando de meter en este mundo para ver cómo es que nosotros podemos, de alguna u otra forma, ganar dinero dentro de lo que serían los NFTs. Si tú tienes algún truco, sabes muchísimo más de lo que yo he planteado en este video, de ver más o menos las características, investigar mucho más acerca de este mercado de NFTs para tratar de sacar una rentabilidad y ya sabes exactamente cómo hacerlo, por favor, te agradecería que me dejaras un comentario aquí abajo diciéndome exactamente cómo lo haces o exactamente en qué tú te estás fijando para llegar al menos a algún tipo de retorno. Por ejemplo, también tenemos el caso de lo que serían los Axie Infinity, que también son mercados de NFTs, ¿ok? Y allí dentro de los Axies tú puedes ver varios que también se han estado vendiendo por cantidades ridículas, ya lo hemos estado hablando en diferentes videos, aunque me parece a mí, ¿ok? Me parece a mí, y esto es una opinión muy personal, que los Axies no solamente son piezas de contenido y ya, sino que obviamente están integradas dentro de un ecosistema de juego, un juego blockchain que realmente es bastante, bastante interesante y clave está que si tú compras un Axie de estos, al menos le puedes sacar algún tipo de rentabilidad, ¿ok? No como por ejemplo los CryptoPunks, que son literalmente tokens dentro de una blockchain y listo, ¿ok? Y hay personas igual gastándose 100 Ethereum, 550, ustedes mismos lo vieron, cosas locas pueden estar pasando en este mundo y esto ahorita está pasando con los NFTs. Entonces nosotros tenemos que buscar la forma de meternos en este mundo antes de que todo esto explote, ¿ok? Porque ya se están viendo resultados muy importantes de personas que de repente han comprado Axies en 1 o 2 Ethereum y de repente los venden en 5.000, ¿sabes? Cosas así del estilo pueden suceder, ¿ok? Por ejemplo, si vamos a ver este Axie en el Marketplace, ¿ok? Ya aquí sí lo veríamos en lo que sería el Marketplace de Axie Infinity. Vamos a ver aquí si nos muestra exactamente lo que sería este NFT, que como te dije, como está dentro de un juego, tiene muchísimo más sentido adquirirlo. Por ejemplo, este se estuvo vendiendo por 27 Ethereum, ¿ok? Digamos que la persona que lo vendió fue esta cartera, esta wallet, esta billetera de Ethereum, ¿ok? O de Metamask, ¿ok? Y esta persona se lo vendió a alguien llamado Tani que tiene esta billetera, ¿ok? Actualmente este NFT está en esta billetera y él estuvo comprando ese Axie por un valor de 27 Ethereum. Estamos hablando de ya valores bastante, bastante relevantes, ¿ok? Nada despreciable 27 Ethereum en lo que sería una pieza contenida de un juego, casi 90 mil dólares. Ya gastaron, o sea, estamos hablando de alguien que se metió en el mercado y compró. O sea, si tú fuiste uno de los afortunados que tuviste este Axie, ¿ok? Y lo metiste en el mercado, alguien te dio 27 Ethereum, casi 90 mil dólares. Estamos hablando de precios de un apartamento en una muy buena zona en cualquier país, ¿ok? Y lo peor de todo esto es que el que lo compró ya lo está vendiendo en 5 mil Ethereum. O sea, lo está vendiendo por más de 16 millones de dólares. No sé si haya alguien que llegue a esa cifra, pero se están viendo, la verdad, niveles de dinero demasiado locos que yo al menos no había visto en el mercado de criptomonedas anteriormente, ¿ok? Y este tipo de cosas todo lo puedes estar revisando prácticamente en el minuto en esta aplicación Rarity Tools que está bastante, bastante buena y también que tiene un apartado que a mi parecer me parece brillante que es esta parte de lo que está por venir. O sea, los NFTs o el mercado de los NFTs que se van a estar lanzando y aquí vemos, por ejemplo, colecciones de varios artistas que van a estar lanzando dentro de algunos días o inclusive dentro de 2-3 días van a estar lanzando NFTs que pueden llegar a ser bastante poderosos, pueden llegar a ser NFTs que se van a morir, pero también pueden llegar a ser NFTs que pueden tener en un largo plazo una revalorización impresionante. Vean lo que pasó con los CryptoPunks, obviamente no todos este mercado de los NFTs van a triunfar, habrán piezas de contenido que las comprará hoy por hoy de repente en 0,048 Ethereum y mañana cuestan 0, o sea, no hay demanda para ese tipo de mercados, ¿ok? Porque obviamente no todos los artistas llegan a tener ese alcance o esa cantidad de usuarios que lo están siguiendo como para pagar tanto y no por eso porque bueno, hay NFTs que se lanzan por ejemplo hoy estamos viendo unos que por 0,07 Ethereum que son valores ya un poquito más reducidos ya para la gran mayoría, por ejemplo, si aquí buscamos 0,07 Ethereum por el precio veríamos que bueno, esto ya es algo que se podría permitir la gran mayoría, compran un CryptoPunk o compran un nuevo NFT que pueda llegar a ser el próximo CryptoPunk por 230 dólares y en un futuro lo pueden vender por miles de dólares el problema está en que claro, no sabemos exactamente en los que están por venir cuáles son realmente los buenos o sea, cuáles son los NFTs que tienen sentido comprar, ¿ok? Aquí igual siempre te salen los Discords, los Twitter, muchos tienen página web para que tú te enteres mucho más del proyecto y si lo está promocionando alguien que tenga mucha relevancia en este espacio de criptomonedas más que nada con los NFTs son esos los que nosotros tenemos que hacer obviamente la tarea tratar de ver exactamente más allá de qué es lo que puede estar pasando entre 1, 2, 3 años con esos coleccionables para tratar de adquirirlos a estos niveles de precios porque cuando se lanzan se lanzan por ejemplo 7,000, 10,000, 15,000 unidades a precios de 100, 200, 300 dólares que bueno, es una inversión muy a futuro o sea, compras eso y esperas 2, 3 años o sea, te olvidas de eso por un muy buen tiempo y esperas a que se revaloricen un futuro que eso es lo que yo estoy tratando de averiguar tratando de indagar qué es lo que está dando más rendimiento en este mercado obviamente para traértelo a este canal de MonitorBTC así que aprovecho para decirte que si no le has dado like a este video te lo pido dale like a este video y suscríbete a este canal con campanita si todavía no lo has hecho porque estoy tratando de buscar mucha información acerca de los NFTs porque estoy en un mercado que se está moviendo demasiado dinero pero en cantidades industriales o sea, con que compres un NFT y la pegues del techo literal te haces millonario de un día a otro o sea, es que ni siquiera con Bitcoin la verdad algo impresionante por lo que obviamente estoy tratando de moverme dentro de este mercado de NFTs a ver qué es lo que tiene más sentido comprar y ir adquiriendo y ir dejándolo en las billeteras para en un largo plazo sacar una rentabilidad espectacular en el momento obviamente que venda un NFT por más de 90 mil dólares 100 mil dólares lo estarás viendo seguramente en este canal de MonitorBTC ojalá eso pase para yo podérselos mostrar para que vean exactamente cómo es que uno puede llegar a hacer dinero aquí otra de las páginas que también muy muy importantes es esta de OpenSea la primera es la que te mostré aquí la verdad es que es esencial para nosotros poder ver todos los coleccionables cuánto dinero se está moviendo allí y demás pero también tienen la de OpenSea que te permite ver exactamente más allá de lo que sería el dinero que se está moviendo cuánto cuesta cada pieza de contenido en sí por ejemplo una de las más famosas NFTs que nació también hace mucho tiempo de hecho yo logré comprar varios CryptoKids en ese momento los tengo obviamente en mi cartera y estoy viendo exactamente en este mercado cómo yo me puedo meter para de repente hacer un muy buen dinero allí y fíjate que en este mercado de OpenSea vemos que hay gatos que ya se están vendiendo por 10 mil dólares obviamente ese es el precio en el cual lo están colocando en el mercado habrá que ver si hay alguien que coloca esos 10 mil dólares para llevarse el CryptoKid y perdón no son 10 mil dólares son 10 mil Ethereum que multiplicado por 3.300 es mucho más de 10 mil dólares ok así que estamos hablando de precios muy absurdos fíjate esta cantidad de Ethereum que pide este personaje por este gato o sea son cosas que realmente están pasando ahorita en el mercado y nosotros tenemos que tratar de surfear esa ola y tratar de meternos en ese mercado porque se está moviendo mucho dinero por ejemplo si vamos a este CryptoKid que la verdad no tiene mucho especial estos objetos coleccionables donde realmente yo no veo mucho sentido en los precios que se están moviendo allí pero bueno es así y ya y hay que tratar de ver cómo nosotros surfeamos esa ola pero fíjate que este se está vendiendo por este precio o sea 10 mil Ethereum están pidiendo por él estamos hablando de 33 millones de dólares o sea una cosa impresionante ok y dentro de este mercado fíjate que acá nosotros en el área de Trading History como te dije anteriormente tú puedes ver todo lo que ha pasado con este CryptoKid desde que se mintió que básicamente cuando se mintea es que se coloca en la cadena de bloques o sea que alguien paga una transacción para que ese CryptoKid esté en la cadena de bloques este CryptoKid si nosotros vamos aquí incluso a E3Scan podemos ver la transacción para que tú veas que lo que yo te estoy diciendo no es mentira este CryptoKid se hizo se mintió el día 11 de diciembre del 2017 o sea imagínate tú la cantidad de tiempo que tiene esto de hecho yo compré unos CryptoKid más o menos en esa época del 2017 porque estaba muy de moda y era algo muy nuevo ahorita los NFT son completamente una realidad pero fíjate la cantidad de días que han pasado hasta llegar a lo que es hoy hoy por hoy ya hay alguien pidiendo más de 10.000 Ethereum cosa algo súper loca luego de 4 años ok que prácticamente ni se movió este CryptoKid de lo que sería ese mercado ok hubo alguien que lo compró por 0.03 Ethereum digamos que este cuando se mintió aquí creo que no sale el precio ok pero estoy casi casi seguro que pagaron algo bastante económico por él ok por ejemplo aquí dice que la transacción ok el fide transacción para ese momento les costó 0.05 Ethereum ok pero ten en cuenta que 0.05 Ethereum para ese momento no era tanto dinero de hecho el precio estaba en 513 dólares para que tengas una idea esto no llegaba no sé 50 dólares sería aquí y aquí serían 5 dólares estamos hablando como de unos 25 o 30 dólares que pagó esta persona por la transacción ok para que se hiciera ese personaje ok ese CryptoKid luego ok luego lo vendieron en 0.03 que bueno ahí perdieron una cantidad de Ethereum porque mientras lo hicieron pagaron 0.05 ahorita pagaron 0.03 pero aquí estamos hablando de que el precio ok estuvo alrededor de los 684 dólares en este caso esta persona que lo vendió prácticamente lo vendió a pérdida porque la transacción anterior le tuvo que haber salido un poquitico más de dinero pero ten en cuenta que ahora ok ahora ya hay alguien pidiendo 10.000 ok 10.000 lo peor de todo eso no es que haya pedido en los 10.000 porque no sabemos si alguien se lo va a dar o no el problema es que tú en el mercado puedes colocar ofertas y ya hay varias personas fíjate hace dos días hace cinco días hace siete días le han puesto Ethereum a esto o sea te dicen prácticamente yo estoy ofreciendo por este CryptoKid 0.11 Ethereum y fíjate lo que él pagó ok por el FI de transacción 0.03 ok fue lo que él pagó para quedarse con este objeto coleccionable pero ya ahorita en este momento le está pagando 0.11 ok y estamos hablando de que ya 0.11 ya es una cantidad relevante ok ya es una cantidad relevante por lo que sería esta pieza de contenido que esta persona prácticamente no pagó nada por ella o sea eran precios muy muy económicos lo que se pagaron de repente 25 30 50 dólares y fíjate lo que se ha revalorizado en cuatro años o sea es que prácticamente ninguna criptomoneda ha sido una cosa impresionante y ese mercado dentro de OpenSea tú puedes estar viendo todo dentro de la cadena de bloques cuánto es lo que se está pagando por ciertos objetos coleccionables y en cuánto los están vendiendo porque bueno hay gente que está poniendo precios que yo creo que jamás los van a comprar 3600 ethereum 3999 100 5 3700 incluso este de 5 te podría llegar a aparecer hasta un precio barato porque son precios tan exorbitados que esto que son 16 mil dólares nada más y nada menos te puede aparecer un precio prácticamente de regalo ok y resulta que hace cuatro años fíjate lo que alguien estuvo pagando por este criptoquill o sea cantidad de dinero absurdas hace tres años fíjate que alguien lo compró ok lo compró esta billetera que si nosotros vamos aquí hace tres años y lo vemos dentro de la cadena de bloques de ethereum que es E3scan ok fíjate que en este momento el precio de ethereum era de 381 y esta persona por el fee de transacción pagó 0,81 dólares y el criptoquill en sí le costó 8 dólares ok 8 dólares ok y en este momento estamos hablando de que lo está vendiendo en 5 ethereum que serían 16 mil dólares o sea una cosa impresionante por eso te digo que hay que tratar de meterse en este mundo de los nft y creo que las páginas más interesantes están en opensea y esta ok la verdad es que estas dos páginas hay que meterse mucho en ese mundo porque se están viendo cosas muy muy locas yo podría pasar toda la tarde explicándote y tratando de mostrarte todo lo que yo estoy viendo en este mercado de nft que te juro me estoy volviendo loco si tienes algún truco o has averiguado muchísimo sobre este mercado de los objetos coleccionables en blockchain y demás por favor déjame un comentario aquí abajo me gustaría muchísimo leer a toda la comunidad a ver si están metidos en este mundo saben mucho más de lo que yo les puedo transmitir en este video porque la verdad la verdad es que estoy viendo muy positivo meterme en este mercado de nft porque está creciendo mucho se están viendo precios realmente atractivos muy muy atractivos y que inclusive aunque hay precios que realmente son manejables para la gran mayoría si nosotros vemos oportunidades donde podemos comprar un cripto en 30 dólares pero sabemos que puede llegar a tener potencial de costar miles de dólares ese tipo de cosas son las que yo quisiera entender y saber porque si tú me dices en el mercado de criptomonedas cómo analizarlas en este canal de Monitor BTC es que eso lo tenemos de memoria lo tenemos fresquito sabemos cómo hacerlo sabemos cómo analizar monedas que tienen potencial de hecho tenemos un programa un curso que se llama DSA Bitcoin Academy que simplemente buscamos a las criptomonedas que tienen potencial y les aplicamos una estrategia para ganar dinero eso lo sabemos hacer eso lo tenemos clarísimo sabemos cómo hacerlo de principio a fin pero el mercado de los NFTs termina siendo otra cosa o sea una revolución un NFT básicamente es un token que se queda dentro de tu metamask o dentro de tu billetera de Ethereum y ese token tú lo puedes intercambiar comprar y vender resulta que este token es único este token en la cadena blockchain de Ethereum es único si tú vas a lo que sería cuando lo compraron aquí dice Minted o sea cuando crearon este personaje aquí te sale exactamente todas las características que va a tener este gato y todo se ve en blockchain o sea es algo impresionante este es el ID del token o sea el token dentro de CryptoKiris dentro de todo el mercado es el número 1.301.953 y no hay otro token igual ok solamente hay ese en el mercado y ese tiene un precio en específico el precio en específico lo fija el que lo tiene ok el dueño de este NFT si alguien lo paga ok se queda con este NFT y luego le pone otro precio así es que se mueve literal este mercado lo increíble de todo esto es que hay muchas cosas que aprender el mercado es muy nuevo todavía y me encantaría si ustedes tienen muchísima más información de eso que obviamente me dejarán su comentario aquí abajo porque de verdad se está poniendo mucho dinero y me encantaría saber la forma en la cual nosotros podemos hacer este tipo de cosas que podemos comprar un NFT económico tratar de dejarlo unos dos años allí y luego tratar de colocar precios que bueno obviamente con que pegues un NFT bueno hiciste obviamente el diciembre como dicen en mi país así que espero este video les haya gustado si fue así por favor espero me regalen un pedazo 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 de like se suscriban a este canal con campanita no se les olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video chau